Pelota perdió Platero, se la robó Bentancur diagonal al área, tocó hacia afuera, acá está, acá está el tiro, rebotó y el corre penal, 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 penal. No tengas dudas que fue penal. Penal, penal para Boston River, apareció por izquierda Martin Ucho, que bien se la cedía Bentancur que hizo una jugada bárbara. Todo mérito del Saltenio que le robó una pelota a Platero increíble en la mitad de la cancha, hizo una diagonal al medio, cuando estuvo llegando al área, soltó por izquierda para Martin Ucho, que cuando fue a centriar por abajo, rastrero poniéndolo al medio, encontró una mano de un gaucho en el camino, penal para el Boston a los 43. Hablaba recién de ese duro entre Bentancur justamente y Platero, acá gana Bentancur, notable anticipo, mete a Martin Ucho y no tenga dudas que fue penal, no lo protesta nadie, con la mano barra el jugador de progreso, Jimmy Álvarez dudó, en línea no le dijo nada, pero en definitiva sancionó el penal. No dijimos de alentar ni un segundo, nos sigamos tibios, Canarias, el mate de mi país, oferta al costo de neumáticos Barun, hasta agotar stock, diferentes medidas desde 50 dólares, neumáticos Barun, fabricados por Continental Adini Alemán. Penal para Boston River, que puede ponerse al frente del marcador, 43 minutos y medio del primer capítulo, se para detrás de la pelota, se sin un paso de carrera, veremos si lo toma, manos en jarra, está clavado en el medio del arco, extendiendo sus brazos, el arquero Nahuel Suárez que ahora se anima a dar un saltito para cada uno de los parantes, tratando de poner nervioso al salteño, que reitero, sigue parado detrás de la pelota sin carrera, ahora sí, va a tomar 3, 4 pasos de carrera, pierna derecha para el disparo, está cejado hacia la izquierda, para entrarle con pierna a diestra a Kavir Bentancur, ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Ruben Bentancur y el saltito, a los 44 minutos de penal en el primer tiempo, se pone en ventaja el equipo del negro tejer a través de la vía penal, encontró el primer gol, saca la flecha el saltinio, Boston River, locatario 1, para Rodrigo Sosino. Y es justo, ha sido más que perroiso al cabo de este primer tiempo, ha sido más ofensivo, ha sido más profundo, ha tenido en el saltito Bentancur a un jugador desnivelante, en ese duelo con Platero hizo toda esta jugada, se le dio a Martinucho, cuando este la quería meter de vuelta para Bentancur apareció el penal, lo ejecutó notablemente, así se debe pegar el penal, y bueno, y está ganando Boston para seguir soñando un rato más de quedarse en primera. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Cuatro minutos del primero, aquí viene Progreso, aquí viene Gancho hacia adentro Fernández, escapó de Nadruz, tiró, ¡penal! ¡penal! Dice el árbitro Jimmy Álvarez, rebotó en Valdés que tampoco se queja mucho, ¿no? Se ve que se tiró, puso el bracito, la hormiga, amarilla para Valdés, penal para Progreso a los cuatro del segundo tiempo, mano de la hormiga. Bueno, una pelota que no tenía demasiada proyección, ni llegada con riesgo al arco de Boston River, Cae Valdés lo toca, evidentemente, por lo que todo ocurre, nadie protesta, pero si me acuerdo un minuto antes, la posición adelantada que le cobra Berizzo a Bentancur, era el segundo gol de Boston River, ahora le puede empatar Progreso en la otra, por esta situación que hace Valdés con la mano, pero estuvo el segundo a disposición de Bentancur, y el asistente, un error, le impidió, ahora tiene el empate Progreso, que había hecho menos que Boston River hasta ahora. Bien, Rodri, Esteban González va a pegarle, ¿no? Así es, el número 22, sí, Esteban González. Sí, señora, como de la pelota, manos en jarra, va a venir el disparo de Progreso, en el mismo arco de la Colombia, que se dio el penal del primer tiempo, en aquella oportunidad favorable a Boston River, y que convirtió ese rumbo en Bentancur, ahora tiene el empate los pies del 22, Esteban González. Acá viene Esteban Carrera, viene el disparo, ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, Esteban González, de penal a los cinco del complemento, contra la ratonera, bien abajo, ¿eh? La ratonera, palo izquierdo, es más, Falcón le adivinó la intención, se tiró, se estiró, notable, pero fue tan bien colocado el penal, que nada tuvo que hacer el guardameta, y a los cinco reiteros de penal, Esteban González pone el empate, uno a uno las cosas. Un remate largo desde fuera de la lea, sin demasiadas pretensiones, sin fuerza, termina pegando en Valdez, y el penal, con el que empata Progreso, bien rematado por Esteban González. Pero hay dos situaciones, las jugadas anteriores a esta, la que determina que el asistente le cobraron una posición anantada, Ventanoco, donde iba solo cara a cara, contra Suárez para el segundo, y el partido estaba 1 a 0, y después la de Rigoletto, que hizo tanto y no hizo nada, tenía por el medio a Martinucci, a Ventancur, pudo terminar de otra manera la jugada, al minuto le empata Progreso, de repente empieza otro partido, la angustia para Boston, que ganaba, y no supo mantenerlo. ¡Hábitabas, hacemos la vida más fácil! Bueno, el disparo de Fabricio Fernández, que dio en la mano de la hormiga, penal pitó Álvarez, sin objeciones, ni siquiera los jugadores de Boston River, es más, la hormiga apenas le dijo algo, acá seguir Ventancur, va andando larga, mano a mano, ¿qué dice el árbitro? Mano y es penal, penal, penal para Boston River, penal para Boston River, ay, ¿cómo está esto? Traigan abogados, que esto es derecho penal nomás, uno a uno, todos penales en el centenario. Estás muy pícaro esta noche, Ventancur quiere llevarse la pelota, a alguien le pegan a algún lado, yo no lo veo realmente, pero Ventancur se da vuelta, y es Ventancur el que le dice el árbitro, es penal, el árbitro mira al asistente Berillo, que corre hasta el fondo, si corre hasta el fondo, quiere decir que está dándole el ok al árbitro, que hubo un penal, y bueno, de ahí viene la sanción, y Ventancur tiene la posibilidad, en un minuto, de hacer olvidar este mal momento, el que tiene las cámaras, es este Matías, ¿no? Bueno, la verdad que a prima facha, se ve que claramente, no lo cobró Jimmy Álvarez, ¿no? Porque, es más, bien como dijo Nelson, se detuvo, porque Ventancur le reclamó, aidadamente, y ahí se detuvo Jimmy, y miró al asistente, como decía, el asistente salió corriendo, a la línea final, ¿sí, Mr. Vallejo? Es penal, es penal, fue penal, bien por Jimmy, bien por Berillo, de alguna manera se reivindica con esto, penal para Boston River, a tomar carrera, Ventancur, y quiere el segundo, en la cosecha personal, tres penales en el centenario, hasta ahora todos convertidos, donde irá, clavado en la mitad del arco, está Nahuel Suárez, siete minutos y medio, carrera de tres, cuatro pasos, pierna, a la izquierda, viene el salteño, tiró, gol, 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 de Boston River, otra vez Ventancur, otra vez de penal, tranquilamente, no se pone nervioso este hombre, para rematar los penales, el otro para un lado, otra vez Goliro, para el otro, dos a uno, gana el Boston, todos de penal. Bueno, para este medio, es un delantero que hoy anda muy bien, qué tranquilidad, qué precisión, qué ejecución, cómo le pega a la pelota, por favor, así no hay arquero que la pueda detener. Bueno, gol de Boston, un minuto nada más, y ya está arriba de vuelta, esto es más justo, lo hizo Ventancur de vuelta. Hábitas, pasemos la vida, más fácil. Fabricio Fernández levantó el centro, sacó a Boston River, deriva la pelota, Esteban González mandó al medio, está gol, 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 de Progreso, Platero, Platero terminó impactando la pelota, entrando por el segundo palo, madrugó a todos, pero no de arriba, de abajo, puso la pierna derecha, para mandarla, impulsarla al fondo de las piolas, empató Progreso en el centenario, a los catorce minutos, Platino el autor. Bueno, Progreso llega mucho menos, pero cuando llega lastima, ¿no? Como en esta situación, un quedo total del fondo, una mala devolución de Valdés, si no me equivoco, la dejó regalada al borde del área, de esa pelota vino al segundo palo, y Platero la metió arriba del arquero Falcón. Bueno, están de vuelta iguales, es más Boston, pero no termina de sacar la ventaja, porque Progreso, se le mete siempre al costado, le vuelve a empatar, estamos como al inicio. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Sale Gorga, tocando con izquierda para la ubicación de Lozano, Lozano para una y sola, la y sola para Lozano, van a venir cambios en Progreso, y en plural. Viene con la pelota Progreso, que la roba en la mitad de la cancha, escapando de Winston Fernández, sueltan para la ubicación, el futbolista Viega, Viega la pone larga, atención, viene por derecha, la busca Aguilera, se la va llevando Progreso, el disparo al arco, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Progreso, con un zapatazo de afuera del área, realmente magistral, buenísimo, fantástico, extraordinario, del señor Aguilera, para mandar abajo la pelota, al fondo de las piolas, y poner el tercer gol, convierte Progreso, pone el tercero, Fabricio Fernández, creo, en última instancia, señoras y señores, adelante Progreso, 3 a 2, le gana Boston River, a los 38 el autor. Ha sido mucho más práctico, mucho más efectivo, que el equipo de Boston, que hizo todo el gasto, que se agotó físicamente, este disparo de larga distancia, abajo, al par izquierdo de Falcón, pone la diferencia, para que Progreso gane, esta noche, este partido 3 a 2, para que hunda más, a Boston River, que había hecho un gasto bárbaro, había tenido buenos momentos, en el partido, pero bueno, no supo cuidar la ventaja, en ningún momento, y ahora incluso, está en desventaja, a poco del cierre, un golazo, de otro partido, allá abajo, al par izquierdo, llegó mucho menos Progreso, fue mucho más efectivo, que el Boston. Hábitabas, hacemos la vida, más fácil. Goñiladoce, para crecer.